En este vídeo vamos a hablar de lo último de las grandes estrellas del PSG, de Messi, de Kylian Mbappé y del futuro de Mauricio Pochettino que ojo podría estar fuera del PSG. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Mbappé y Messi le salvaron el fin de semana a Mauricio Pochettino. Como recordó el PSG de la primera parte a aquella MSN del Barcelona, la soltura con la que se pasaban la pelota Neymar, Messi y Mbappé era calcada, aquella que hacían los dos primeros con Luis Suárez. En aquel tiempo parecía que se repartían los goles a su antojo y si uno marcaba su objetivo ya era que también lo hicieran los otros dos, como si no hubiese puntos en juego o rivales profesionales delante. Pues así se lo pasaron los tres cracks del equipo francés durante los primeros 45 minutos de este último partido del PSG contra el Nantes. Al descanso el marcador lucía un 1-0 porque la Fona si lo quiso, el portero del Nantes fue el único que sostuvo a la altura del show de la delantera paresina y eso que a los 120 segundos ya estaba recogiendo la pelota de su portería. Mbappé marcó el 1-0 cuando apenas se llevaban dos minutos de partido, el 7 estuvo rapidísimo para desviar con la bota izquierda. Un tiro de paredes desde la frontal y dejar sin opciones al meta visitante parecía que todo sería ni el sobre ojuelas en París pero nada más lejos de la realidad. Si lo pareció en su primer tiempo, como decíamos el Nantes apenas salió de su campo y fue la Fona el que mantuvo con vida a los suyos. El meta salvó el 2-0 ante Messi en el 18, con la derecha el argentino remató completamente solo en el área pero una buena mano del cancerbero sacó a córner el esférico. En el 22 Mbappé también comprobó la calidad de la palma del guante del portero que evitó su doblete con una buena reacción a su remate de primeras. Hasta ahora Kylian y Messi lo hacían casi todo pero se unió Neymar con el paso de los minutos. Entre los tres comenzaron a marear a la defensa y a intentar combinaciones de fantasía que nunca salieron por mínimos detalles. El brasileño se topó con la Fon en una buena jugada con Mbappé que el cancerbero desbarató con el pie y en el 37 de nuevo Messi se encontró con él y con una gran mano abajo que le sacó el tiro escorado del argentino. Con esa ocasión y una leve mejoría visitante se llegó al descanso. Nada tuvo que ver el segundo tiempo ya que el Nantes se creció e hizo sufrir a los de Pochettino. Tuvo tres llegadas peligrosas en cuestión de dos minutos. La roja Keylor Navas acentuó esa tendencia. En el 65 el portero salió fuera del área para anticiparse a Blas que se iba solo pero arrolló al jugador y fue expulsado. Neymar fue el sacrificado al salir para que entrase Sergio Rico. El portero español salvó con el cuerpo el 1-1 en un remate a Bocajarro antes de encajar el empate. Dos minutos después un rechace suyo lo cogió Mouani que había rematado previamente para marcar de tacón y silenciar el parque de los príncipes. Pero la suerte del Rico que no la del portero salvó a Pochettino. Y es que el entrenador que se quejó de algunas críticas esta semana volvió a demostrar que quizá el traje le quede un poco grande. Pero un autogol de Apiá casi de película resolvió las dudas al menos en el marcador. Un pase de Messi a Mbappé en el minuto 81 acabó en el fondo de la portería. El defensa interceptó pero mandó un globo a su propia portería con su rechace que supuso el 2-1. Y en el 87 Leo Messi cerró la cuenta con un gol muy de Leo Messi. Por tanto se quedó el 3-1 en el marcador. Por tanto el PSG que finalmente salvó los muebles. Vamos a seguir hablando en este caso de Leo Messi. Y vamos a ver como mucho tiempo después el capitán del español se acordó de una mano del argentino. A pesar de terminar mereciendo el empate el español cerró un derbi más en el Camp Nou con derrota ante el eterno rival. La forma en que se produjo además dejó un regusto amargo en la plantilla blanquiazul. David López capitán Perico recurrió a acciones pasadas en el mismo estadio para reflejar el hartazgo del español. Cuando juega ante el Barça lo dijo así, se repite la historia, son muchas ya. Busquets me mete el dedo en el ojo y no es penalti. Xavi se desmaya con Baena y es penalti y podría tirar hacia atrás la mano de Leo Messi. Estamos cabreados porque nuestro club y nuestra afición merecen mucho más, merecen más respeto y no nos podemos quedar callados. Así concluyó diciendo el futbolista blanquiazul. En términos similares expresó Rufete, ex jugador y ahora director deportivo del español. El español se merece un respeto, los jugadores se merecen un respeto y nuestra afición se merece también un respeto. Es lo que te puedo decir, es el sentimiento que tenemos ahora mismo. Por tanto estas son las palabras de la gente del español tras la derrota en el derbi. Vamos ahora a hablar de Mbappé y es que un histórico del PSG no ve claro que finalmente se vaya a ir del Paris Saint Germain. Pasan los días sin que haya novedades en relación al futuro de Mbappé. El astro francés no renueva con el PSG y todo parece indicar que terminará saliendo al final de la temporada rumbo a otro club. Con el Real Madrid como indiscutible favorito. Sin embargo cada vez hay más voces en Francia que dudan de la salida del delantero centro en unos meses. La última, la del ex guardameta del PSG y de la selección francesa, Bernard Lama, lo dijo así. No estoy seguro de que vaya a marcharse de París al final de la temporada. Es alguien inteligente, bien asesorado y que tiene una gran autocrítica. Le aconsejaría que se espere un poco más. Tiene sueños como los Juegos Olímpicos, que espere a que se celebren los de París. Dejó claro el ex guardameta en el Paris Saint. Para Lama, a Mbappé lo está guiando ahora mismo la impaciencia de su juventud. Seguirá brillando por sus cualidades y su mentalidad ganadora. Pero la juventud conduce a la impaciencia. Está empezando su carrera aún. Será la gran estrella del fútbol mundial cuando se retiren Messi y Ronaldo. Prefiero que eso suceda cuando esté en París. Concluyó diciendo el ex arquero durante los años 90 del Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora del futuro de Mauricio Pochettino. Y es que muchos lo ven en el puesto de Solskjaer en el Manchester United. Zinedine Zidane no quiere ir al Manchester United. Así de rotundo fue la BBC que aseguró que el ex entrenador del Real Madrid. Ni siquiera ha querido negociar con el club británico. La decisión de rescindir a Ole Gunnar Solskjaer debido a los malos resultados. Ha planteado un dilema en Old Trafford. El Manchester quería a Zidane pero ni siquiera se ha sentado a negociar. Una decisión indicó la BBC consensuada con su mujer. Que prefiere llegar a la capital francesa. Para que dirija al Paris Saint Germain. Que viajara a la fría Manchester para ir a Old Trafford. Rechazada la opción de Zidane por el propio entrenador. Y mientras Michael Carrick se hace cargo del banquillo. El gran candidato a ocupar el puesto de Solskjaer es Mauricio Pochettino. Pese a que el entrenador del PSG está centrado en el partido contra el Manchester City. Indicó Sky Sports que el argentino quiere unirse al club mancuniano. Creo que Mauricio Pochettino aunque nunca lo diga. Se iría ya para venir al Manchester United con un contrato de 5 años. En el PSG estás temporada tras temporada. Con que tienes que ganar la Champions o estás fuera. No creo que eso se adapte a Pochettino. Así lo dijo Garen Yabil precisamente en Sky Sports. Por tanto estas son las últimas noticias del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas. Y que por favor nos la dejes en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!